Música Uy, ya sé años que no me subo una bici. Sí es seguro, ¿verdad? Mejor, vámonos en taxi. Te juro que en dos cuadras te vas a sentir como pez en el agua. Además, en bici llegaremos más rápido. Te juro que no vas a volver a quererte subir un coche. Un momento, por favor. Disculpen que me entrometa. Yo soy experto en bicicletas. Y los últimos estudios indican que es mejor circular en contra del sentido de los autos. Así pueden verlos de frente. ¿De qué otra forma van a saber que un auto viene detrás? Beto, vámonos en taxi. No, 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 no. Vaya sin bici. Además, veo que su bici tiene una luz delantera. Y otra trasera. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. La luz delantera, por ejemplo. En vez de iluminar el camino, deslumbra el auto que viene de frente. Y eso puede causar un penoso accidente. Pero a mí me dijeron que la luz delantera... No, 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 no. Además, la lucecita roja que se entellea detrás parece discoteca. Solo distrae. No deberían usarla. No lo había pensado. Yo siempre uso las luces. Nunca me ha pasado nada, pero tal vez él tenga razón. No le hagan caso. ¿No se dan cuenta de que está diciendo puras tonterías? ¿Y quién es usted? Para contradecir lo que yo digo. Una persona sensata que se mueve a todas partes en bicicleta... ...y que nunca ha sufrido un accidente. Pues... ¡Qué afortunada! No se trata de fortuna, sino de precaución. Cuando ando en bici, siempre conduzco en el sentido del tránsito. Respeto todos los semáforos y señalamientos. Uso ropa vistosa de día y ropa fluorescente de noche para que los automovilistas me vean. Además, de luz delantera y trasera. Y también me protejo con un casco. Muy sabionda y muy metiche. No me gusta la gente entrometida. Este es un trabajo para alguien más fuerte que yo. Como me molesta a la gente petulante. ¡Continuemos! Una última recomendación para que no se les ponchen las llantas. Además, no hace falta que gasten dinero en revisar los frenos. ¡Se pueden frenar con los pies! ¡Un momento! Peatónica, ¿qué haces aquí? Previniendo un accidente. Amigos, este hombre es un criminal. No lo escuchen. Su nombre es... El Doctor Peligro. Entrometida. Me descubriste. ¡Corre! 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 Gracias por ver el video. ¡Ya, ya, ya! ¡Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo! Amigos, no se dejen engañar. La bicicleta es un medio de transporte rápido y saludable. Es importante que conozcan y sigan sus normas de seguridad. Diviértanse mucho, pero con cuidado. Y recuerden que deben mirar a ambos lados antes de cruzar la calle. ¡Adiós!